Multas de tránsito más baratas. El PRD pedirá a los diputados en Durango que hagan cambios en la ley y es que aseguran que la forma en la que los ayuntamientos cobran las multas de tránsito no es legal, es inconstitucional. Por eso se hará esta petición y se planteará que a quienes cometen una infracción al año, su multa sea un 20% menos de lo que se cobra actualmente, mientras que al reincidente sí se le debe cobrar más. Así lo explicó Miguel Ángel Azal de Ramos, dirigente del PRD. La verdad es que la manera que se han venido cobrando las multas no es legal, es inconstitucional. De hecho, cualquier persona que en estos momentos quiera combatir el cobre, le tienen que regresar el dinero. Lo que nosotros vamos a plantear, vía nuestros diputados locales, es pedirle al Congreso que modifique la manera en que se cobran las multas para que estas sean cobradas de manera legal y no sean un tema inconstitucional. Nosotros estamos planteando que no se puede cobrar lo mismo a todos, que tiene que ser en todo caso cobros progresivos. Nosotros estaríamos planteando que de entrada a los automovilistas que cometan una infracción al año, pues se les haga, se modifique y el cobro sea hasta un 20% menor. Y al automovilista que sea reincidente, pues se le pueda cobrar más por el tipo de reincidencias que tiene, porque no se puede cobrar igual, porque esta es la parte que es inconstitucional. Las multas no pueden ser fijas, no se pueden determinar de manera fija y de esta manera se están cobrando prácticamente en todos los municipios del Estado. Entonces nosotros vamos a pedirle a nuestros diputados que metan una iniciativa para que sea modificada la manera en que se cobran y puedan cobrarse de manera legal y obviamente a un automovilista que ocasionalmente por tener un vehículo no de reciente modelo, que pase por un bache, se le caiga una luz, se le apague una luz, pues por ser única vez o por no ser una reincidencia, sea un costo menor el que tengan un descuento, sino que ellos paguen un costo menor, porque hoy en día dan un descuento los tres primeros días, sí, pero la gente en Durango no cobra día por día, cobraba a la semana o a la quincena o incluso al mes y si en ese momento no tenía recurso, pues ya no hay un descuento para ellos. Y sí que se le cobre más a quien sí sea una persona reincidente, porque esta realmente es claro que no quiere cumplir con los ordenamientos que marcan los bandos o los ordenamientos de vialidad. Entonces, sí, vamos a hacerlo vía nuestros diputados para que generen o busquen generar esta modificación en la ley para que realmente se hagan los cobros de manera legal.